Música No sé en el amanecer Hoy es el bendito Esto es amor No buscamos suyo No se grita, no Nunca vengo a Me sé Que Es amor Se puede sacrificar Es amor Se puede sacrificar Es amor Se fiel No podemos reflejar Thank you dancers Please Exit the dance floor And check to see if you are No 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 No